¿Qué es lo que se ha preparado para el presidente Obama? ¿O sobre el puente que ofrecería usted a Irán en América Latina? ¿Sobre? ¿Lo último? ¿Sobre? El puente que usted ofrecería a Irán en América Latina. Bueno, sí, no hay nada que indique hasta ahora que nosotros no vayamos a ir a una cumbre que además está aquí mismo. A lo mejor no vamos nadando. ¿No? Y con eso pasamos. ¿Ah? De espalda. ¡Uh! Suavecito, así. Yo nunca he cruzado nadando el Golfo. El Golfo de Paria. Un golfo hermosísimo. Cristóbal Colón dijo, el paraíso. ¿Tú has ido ahí? ¿Al Golfo de Paria no has ido? ¡Oh! Mira, hace poco estábamos nosotros con Rafael Correa. Estábamos levitando. Levitando. Era una levitación patria. Allá en Cumaná. Entre tanta pasión, uno levita a veces con el pueblo. Allá en el castillo de San Antonio mirando. Pero el Golfo, no el de Paria, sino el de Cariaco. Donde tú naciste, Reyes. Tú naciste por ahí. Tu mamá nació en Cariaco. Y tú, en Puntemata, más abajo. Cariaco son los reyes. La mamá de Luis. Cariaco. Esa es una belleza. Cristóbal Colón. Búscate. Le gustaba escribir también a Colón, como a Fidel y como a mí. ¿No? Y escribía. El paraíso. La tierra del... Llegamos al paraíso. Por ahí entró Colón a Venezuela. Por un pueblito que se llama Macuro. No hay un mapa por ahí. Un mapa de esos pequeños, por favor. Macuro. Bueno. Así que Trinidad está de país hermano, con el que tenemos excelentes relaciones. Miembro importante del CARICON. Patrick Manen, su primer ministro. Tenemos convenios incluso de explotación conjunta de las grandes riquezas de gas que están allí. En el Golfo de Paria, en el Atlántico y arriba. El Atlántico ya, el Atlántico hacia el sur. El Atlántico central. País limítrofe. Tenemos previsto ir. Eso es en abril, ¿no, Nicolás? Teresita. ¿Qué tal, Teresita? Mira, aquí está Macuro, mira. Por eso te digo, a lo mejor en Macuro nos lanzamos a nadar de espaldas. O nado de perrito. El nado del perrito. El nado del perrito que cuando uno se cansa, se para un rato y nada, perrito. O flotamos un rato aquí en el centro. Ah, la línea fronteriza. Este es el Golfo de Paria, mira. Es casi un lago. Casi un lago. ¿No? Pero es el Golfo. Que además compartimos con Trinidad y Tobago. Está Tobago, Trinidad. Bien. Vamos a ir. La cumbre será ¿dónde? Puerto España. ¿Hola? Bueno. Ahora. Tu pregunta es que si será una oportunidad para un acercamiento con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Cualquier día puede ser una oportunidad. No habría ni siquiera que esperar a ese encuentro allá, donde por la misma razón de la seguridad, del protocolo, de la dinámica de 33 jefes de Estado, primeros ministros, jefes de gobierno, ¿no? No, es posible que no haya ni tiempo, ¿no? Para hacer reuniones bilaterales, o muchas reuniones bilaterales. Nosotros ya tenemos varias previstas allí, con sobre todo los compañeros del Caribe. Tú sabes que tenemos una relación extraordinaria, por primera vez en nuestra historia, con el Caribe, sobre todo el Caribe anglófono, me refiero en este caso. ¿No? Desde allá, desde muy cerca de Puerto Rico, desde Islas Vírgenes, viniendonos por aquí. Aquí no se ve completo. Grenada, San Vicente de la Granadina, Barbado, hacia arriba, San Quí, Neivi, Santa Lucía. Todos esos países, tenemos grandes relaciones, Dominica. Ahora, decía, cualquier día puede ser bueno, nosotros tenemos la mejor voluntad. Tenemos la mejor voluntad para, lo he dicho de esta manera, ojalá retornar al menos al nivel de relaciones que tuvimos con el gobierno de Bill Clinton. Eran unas relaciones, no eran fáciles, ¿verdad? Pero eran relaciones llevaderas, donde había diálogo, donde no se nos irrespetaba como el anterior gobierno decidió lanzar, no solo el irrespeto, golpe de Estado, sabotaje, terrorismo contra Venezuela, financiamiento de actividades terroristas. Ahora, protección de terroristas, allá están, ese es uno de los temas que nosotros tenemos con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Los terroristas que están allá, nombres y apellidos. El primero, el primero, el padre de todos los terroristas de este continente, Luis Posada Carriles. ¿Obama? ¿Obama? ¿Obama en Jair? No Obama, Luis Posada. Tenemos varios años, allá están todas las pruebas y hemos seguido todos los trámites pidiendo extradición. Un grupo de militares golpistas que se fueron y están viviendo allá, y civiles, que incluso algunos hasta programas de radio tienen, o han tenido, no sé si lo tienen todavía, programas de radio desde los cuales se han dado el lujo de llamar a que asesinen a este que está aquí. Imagínate qué pasaría si aquí alguien tuviera un programa de radio, oficial, oficialmente, legalmente, no en una montaña, no, no, una emisora. Y de aquí llamaran a matar a, qué, al presidente, tal, una locura. Bueno, allá están. Estamos dispuestos entonces cualquier día a iniciar, a iniciar un proceso de acercamiento, de acercamiento, de posiciones. Entonces, sólo pedimos respeto a nuestro país, a nuestra constitución, a nuestras leyes, a nuestro gobierno, a nuestro pueblo. Respeto, más nada, como a cualquier país. No pedimos nada extraordinario. ¿Eh? Al nuevo gobierno de Estados Unidos. Claro, Lula decía con mucha razón, cuando vino en enero por allá en la planicia de Maracaibo, tú no estabas aquí, tú estás aquí fija. Lula decía, Chávez, lo dijo públicamente en su discurso, cuando fuimos a inaugurar una primera fase del proyecto socialista de la planicia de Maracaibo, donde Brasil nos está ayudando y mucho, con tecnología, infraestructura, inversiones, apoyo. Él dijo, Chávez, tenemos que hablar con Obama, antes que, ¿cómo fue que dijo? Antes que la maquinaria se lo traje, algo así, dijo. O lo rodee la maquinaria. Lula creo que fue invitado a la Casa Blanca. A Nueva York. Ah, oye, está bien enterado Maximilian, ¿no? Debe estar preparando ya su, ¿cómo se llama? Su frac. Bueno. Eh. La maquinaria. Ha comenzado a lanzar dardos. Contra Venezuela. Por ahí está el informe de un caballero de seguridad, no sé qué más. Diciendo lo mismito que decía Bush y sus secuaces. Que será la vida de Bush, por cierto. Vamos a mandarle una carta a Nicolás. Una carta, sí. Valudando. Bush. Ojalá Obama no comience, no comience a parecerse a Bush. Progresivamente. Pues es un gran riesgo que tiene Obama. Gran riesgo que tiene Obama. Porque ahí no se trata de una persona, se trata de un sistema. Sistema. Nosotros seguimos esperando. Ojalá llegaran lo que llaman buenas señales. Nosotros ratificamos nuestra mejor voluntad, pero no nos vamos a arrodillar ante nadie. Ni estamos desesperados porque ya nos habrá. No, no, no. Esta revolución es independiente. Venezuela es independiente. No dependemos para nuestro avance y nuestro éxito de las buenas o malas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Creo que sí es muy conveniente. Y no solo para Venezuela. No pensamos en Venezuela cuando decimos esto. Que Obama logre imponer lo que Fidel Castro llamaba por allí en unas reflexiones, sus buenas ideas. Dijo Fidel, es inteligente y tiene buenas ideas. Ojalá logre imponer su inteligencia y sus buenas ideas. Pero sabemos lo que estará enfrentando el presidente Obama. Una maquinaria bestial. Llena de asesinos. De señores de la guerra. De un poder, gigantesco poder. Que no es precisamente el que él tiene en sus manos. Lo sabemos. Pero abonamos de buena fe a sus probables buenas intenciones en relación con los pueblos de América Latina y del Caribe. La reunión de Trinidad será oportuna para oír. Hasta ahora no ha habido ningún cambio que se pueda resaltar en relación con el enfoque del nuevo gobierno hacia los pueblos de América Latina y del Caribe. Creo además que Obama está dedicado a lo que debe dedicarse un presidente. A su gravísimo problema interno. A su gravísimo problema interno. Ahí lo dijo antier, hablándole a Estados Unidos. Esta crisis, si no la detenemos, pudiera convertirse en una catástrofe. Ayer lo vi saludando en una fábrica de los Caterpillar. Por cierto, Nicolás, que recordé la fábrica que nosotros vamos a poner aquí, ¿no? De aparatos de eso. Que no Caterpillar, con Bielorrusia. Porque hay un monopolio. Y los venden muy caros. Bueno, es el monopolio capitalista. Cuando vi las máquinas ahí, que estaba Obama, yo dije, ya están al fondo. Esas son las plantas de la competencia. Aquí vamos a poner fábrica de todo eso. De camiones de esos gigantescos roqueros. Ya la estamos poniendo. Y otra que estamos haciendo es la de las Caterpillar. Tipo Caterpillar, ¿no? No va a haber plagio ni nada, ¿no, Nicolás? No va a haber plagio ni nada. Bene Pilar será. El desarrollo industrial, la independencia. La independencia. Entonces, cualquier día es oportuno. Yo conversaba con Uribe ahí en Cartagena. Uribe sabe muy bien que es totalmente falso que nosotros apoyemos a la FARC. ¿Lo sabe? Es una mentira que tiene ya, bueno, es larga, ¿no? Larga. Incluso antes de yo ser presidente, a mí me daban como guerrillero de la FARC o del ELN. Que si somos un puente a Irán, Venezuela es un puente de amistad, de afecto y de trabajo para todos los países, gobiernos, pueblos que quieran venir a trabajar con nosotros en función del desarrollo nacional y del desarrollo bilateral, desarrollo económico. Irán está aquí en Venezuela. Bueno, vayan a ver ustedes el tremendo aporte que Irán le ha dado a Venezuela en tecnología, por ejemplo. Tecnología. Plantas de procesamiento de maíz, de arroz, de pescado, fábricas de tractores, fábricas de vehículos familiares. Bueno, y pare usted de bicicleta, la atómica esa, muy buena por cierto, salió la bicicleta atómica. Ahora, de ahí a decir que es el puente al terrorismo, bueno, esa es la locura de Bush. Ojalá que Obama no se deje llevar por esa locura. No por nosotros, por el mundo. Porque es el mundo el que está en la mira del imperio. No solo es Venezuela, es el mundo. Ojalá Obama, Obama, perdón, ojalá Obama se convierta y pase a la historia como el presidente norteamericano estadounidense que ayudó y que logró desmontar la máquina imperial de guerra y de muerte que ahí está intacta para beneficio de la humanidad. Ojalá, nosotros estaríamos dispuestos a cooperar y a llevar todo nuestro afecto, relaciones y cooperación con el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo que merece respeto, tal cual el pueblo venezolano. Muchas gracias, Michel.